No te vayas La mañana es muy larga No me dejes frente a los caballos salvajes Tienden a morderme el pecho Arrastrarme por el valle Hacerme alucinar, extraviarme No te vayas No puedo con el ayer Con mi ánimo de Ulises A solas en el mar Y el recuerdo del lecho tibio No te vayas Veinte años sin volver a verte Sería más que un tango inconcluso Más que la espera Más que la nada En el invierno Me faltas tú Como el verano cuando llueve Y hay mal tiempo Y ahora me encuentro solo aquí En esta fría habitación Sin tus caricias